Una persona tiene dos casas, una casa en Negrito, una casa lejos, en Cunavac. Esta persona es una persona muy buena, entonces ella debe hacer mejor de todos, que quiere decir, en noche de 14, que quiere hacer la vedicación en las dos casas, como debe hacer mejor de todos, entonces qué quiere hacer, empezar la vedicación aquí, en el tiempo, termina la vedicación en México, ... Bien, eso es bueno. Entonces, yo digo, en tres cosas, hablamos de tres cosas, uno es Cechyano, porque en el 5º uno se quiere poder hacer Cechyano, con el 5º uno se quiere decir que Cechyano es Cechyano, pero es Cechyano uno, segundo, hacer Cechyano en México. Con la idea de no sacar la casa de Cronavaca y después ir a Cronavaca y hacer otra Cechyano, hacer Cechyano es Cechyano, entrando a mi amor, es Cechyano, tres cero, porque una persona que se tiene que ver una persona, puede entrar en tres cero, es decir, hay una relación. Siempre que se trata de una relación, se trata de la Cechyano, que tiene que ver un granoso, el primer es el tercer es que se trata de una persona, incendiera como un granoso, y el tercer es que tiene que ver que todo es Cechyano, y su quiero hacer tres cero. Con el tercer es ha sharinglor, todavía tiene alguna vez que se trata de Cechyano, En este caso era el sector que necesitas hacer este 3 ¿Qué necesitas hacer? Es la meten en este Mitzvah, no meten a otros cosas Si las personas tienen casa en México y tienen en Miami, ¿cómo pueden hacer eso? El problema hay, terminado en México, con la idea de no sacar de Miami, toma el avión hasta Miami y después hace la barriga de 5 en Miami también ¿Pero hasta la autoridad va a ayudar en Miami? No, tiene un avión particular, toma el avión al barriga ahí y hace ahí la barriga también Ahorita una persona preguntó, este viernes él va a terminar los 30 días de la lucha Ahorita si él puede la autoridad, si él es hermano o papá, va a terminar, no hay problema, puede la autoridad, seguro porque 30 días puede Pero si él es hijo, si es hijo, siempre la costumbre como es es 31, no 30 Pero ahorita es el Víamex, entonces hay apósfera de Pudkines y decir que el Víamex va a instruir la sováren en Víamex pero si quiere apoyar este postil, le dice el viernes, tiene apoyo suficiente. La tercera pregunta que me preguntaron ahorita, una persona que tiene boda, él, los testigos, necesita hacer teshuva antes de testiguar el de Kiddushim? ha escrito que sí, porque si no está, no dice un teshuva, no dice un teshuva, y sus testigos a los doviso, sin necesitar el primer objetivo de los testigos a los testigos, y un teshuva antes de testigos, es un teshuva antes de testigos y el señor es un teshuva antes, Si va, puede ser testigo.